Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos aquí de vuelta con un nuevo tutorial El otro día hice una encuesta en Twitter preguntándoos si queríais un pequeño tutorial de IBAG En la sección o la parte de controlador de IBAO Y bueno, pues muchos me lo pedisteis, de unos 30 votos salieron un 70% creo de las votaciones Por lo que bastante, muchas gracias por participar Y bueno, pues aquí estamos para realizar el pequeño tutorial Antes de nada me gustaría indicaros como lo voy a dividir Van a ser dos partes, esta primera y una segunda En esta primera parte vamos a aprender a como descargarlo e instalarlo Y también las principales utilidades, vale, que vamos a tener que nos va a dar este pequeño, esta herramienta, este programa Con que bueno, pues lo primero que hay que hacer es descargarlo Os dejaré la página principal de IBAO en la descripción, vale, la de ibao.aero Una vez estéis aquí, tendréis que venir a esta parte, vale, y la de resources O sea, recursos Venimos aquí a donde pone software Muy bien, esperamos a que cargue y una vez estemos ya en el apartado software Vamos a seleccionar el IBAO ATC Client Vale, aquí ya estamos, muy bien Como veis aquí tenemos una documentación, la cual podemos ver el IBAG manual En todos estos idiomas Y luego aquí ya tenemos el apartado de descargas Vamos a tener que descargar este, el IBAG, IBAO Virtual ATC Venimos aquí a descarga, vale, y aquí nos pondrá la última versión disponible Que es la 1.2.4 cuando estoy haciendo este vídeo Pues seleccionamos aquí y nos reenvía a esta página Aquí tenemos las distintas, desde donde lo podemos descargar, los distintos servidores, vale Bueno, pues solo tenemos dos, o Francia, vale, o France o Netherlands Y bueno, pues elegís el que más cerca tengáis, vale, yo en mi caso elegiría Francia No lo voy a descargar porque ya lo tengo, vale, bueno, una vez lo descarguéis Lo ponéis donde queráis, yo lo tengo aquí en el escritorio, vale Se descarga un archivo WinRail, como es aquí IBAG, versión 1.2.4 La abrimos, vale Y aquí tenemos el instalador, simplemente con abrirlo O lo podemos exportar al escritorio o lo que queráis Se puede abrir aquí y se va a instalar perfectamente, vale Esperamos a que abra, le puede costar un pelín, vale Nos pedirá permisos de administrador, se los otorgamos Y bueno, vamos a esperar, vale, aquí seleccionamos el idioma Aceptar, siguiente, acepto el acuerdo, siguiente, vale Y aquí donde queremos que se instale Ponéis donde queráis, vale He de deciros que el IBAG, vale, o sea, el controlador Es totalmente independiente al piloto Por lo que lo podéis tener en sitios distintos No va a haber ningún problema Vale, bueno, le dais al siguiente y ya empezará a instalar Yo lo cancelo porque ya lo tengo, vale Y bueno, una vez descargado Pues lo tendréis aquí, vale En la parte de un escritorio Perdón Lo tendréis en un acceso directo en el escritorio Yo os recomiendo que si no está No me acuerdo Vengáis, clic derecho Propiedades Una vez hay propiedades A compatibilidad Y elegir ejecutar este programa como administrador Yo no lo tenía Parece ser que viene por defecto ya Pero bueno Si no viene, pues lo hacéis No cuesta nada Y es importante Vale Con que bueno Pues una vez he hecho esto Ya tenemos la parte del IBAG E instalada Vamos a ver lo que es Doble clic Permisos Y bueno Y aquí estamos Vale Esto es, vale En este caso ya ahora tengo cargado El sector de Barcelona Vale ¿Qué es el sector? Pues el sector sería la parte Vale Como deciros El espacio aéreo En el que está dividido Por ejemplo España Que es mi caso Vale En España tendríamos La parte de Barcelona Luego Madrid Centro, Norte Sur Vale Y bueno Pues eso es lo que vamos a ver ahora Descargar sectores Vale Muy bien Para descargar sectores Vamos a hacerlo así Vamos a venir a Internet Vamos a poner aquí IBAO.es Vale O sea IBAO España Vale Tendréis también la página de descripción Tranquilos Vale Una vez hecho esto Vamos a venir al apartado de controlador Y vamos a ir a sectores y fichas Vale Aquí como veis tenemos Los sectores del CIR de Madrid De Barcelona Y el de Canarias Eh bueno Pues nada Descargáis el que queráis Vale Simplemente pues Yo voy a poner este Vale El de Barcelona Entonces tendríais que venir primero aquí Vale Este es el que tendríais que descargar Para tener todos los aeropuertos Tal y como yo los tengo aquí Vale O sea de Palma, Ibiza, Alicante, Valencia, Barcelona Reus, Abadell, Menorca Todos Vale Todos los que abarca este sector Entonces pues simplemente tendríamos que venir aquí Y descargaría Vale Esperamos Estoy descargando otra cosa Que por cierto Yo no digo nada Vale Lo dejo ahí Esperamos Que se ponga en 730 kilobytes Pero aún así le cuesta Además Aparte de que mi internet es una gran mierda Eh Si estoy descargando otra cosa Pues bueno Eh A ver Un momentín Vale Bueno Pues ya se acaba de descargar Vale Entonces Como veis nos va a dejar este Windrar Con un archivo dentro Vale En este caso es el control de Barcelona Barcelona Perdón La versión Y luego .sct Vale O lo que viene a ser sector Vale Entonces Esto es lo que vamos a tener que hacer Va a ser extraerlo en la siguiente parte En la carpeta En la cual tengamos nosotros Instalado el IBAC Vale Entonces yo Esta Eh Perdón La carpeta es esta Vale Eh En archivo de programa En IBAO IBAC Vale Y aquí ya tenemos Vale En esta carpeta Esta es la carpeta principal De el IBAC Entonces vamos a tener que venir A la parte de sector Biles Vale Y simplemente arrastrar Esto aquí Vale Yo no lo voy a hacer Porque ya la tengo aquí Como veis Entonces Esto también se puede hacer Con torres Vale Tener en cuenta Vale Yo por ejemplo En la torre de Zaragoza Si me meto con el Con el Dentro del Fir de Madrid No me funciona No se porque Entonces tuve que descargar Aparte la De Zaragoza La torre de Zaragoza Vale Que eso no se Lo puse en internet Y me salio Pero bueno Supongamos que vais a controlar En un aeropuerto Que funciona Directamente con el CT Si veis que no funciona No dudéis en dejarme En los comentarios Vale Bueno Vale Pues una vez hecho esto Ya tendremos aquí El sector Ahora lo que hay que hacer Es cargarlo Vamos a volver al IBAC Vale Bueno aquí Vamos a tener El PVD Vale De aquí vamos a ver Las siguientes opciones Vamos a ver el PVD Atis Metar Vale Luego estas opciones Muy por encima El Combox Vale Aquí Esto no lo veremos Hoy Vale Porque Es donde sale Toda la información Del tráfico Y como no nos vamos A conectar Pues no vamos a poder verlo Y esto lo mismo Vale Y todo esto Pues igual Simplemente vamos a ver El Combox Vale El PVD Un poquito por encima El Atis Vale Y el Metar Perdón Bueno si el Metar También si Y luego todas estas opciones Que ya veréis que es muy fácil Vale Entonces Vamos a ver Vamos a venir Lo primero que tendríamos que hacer Es seleccionar El aeropuerto Que vamos a querer controlar Saber En que FIRI está Descargarlo Y una vez descargado Vale Pues vamos a tener que cargarlo Imaginaos que yo quiero ponerme A controlar En Madrid Por ejemplo Vale Y ahora estoy en el pit de Barcelona Como veis Madrid Que está por aquí Supongamos No sale Entonces lo que tenemos que hacer Es cargar Para ello Vamos a ir a PVD Load Sector Y aquí Esta es la carpeta Veis En la cual hemos dejado Nuestro En la cual hemos Descomprimido Extraído El sector Entonces Lo seleccionamos Y le damos a abrir Y aquí como veis Ya carga Ahora ya no veo El FIRI de Barcelona Pero si que veo el CTR Bueno El FIRI lo que queráis Es decir De la parte de Madrid Como veis Zaragoza Asturias Toda Galicia El País Vasco Cantabria Vale Bueno Y luego Andalucía Y todo esto tampoco Sentríamos que descargar otro Vale Entonces Vamos a ver Vamos a suponer Vamos a suponer Que queremos controlar el Madrid Vale Como veis aquí Ya tenemos Todas las calles Todas las pistas de Madrid Entonces Vale Lo que vamos a tener que hacer Va a ser lo siguiente Una vez Tengamos el control El CTR O el sector cargado Vale Tendríamos que conectarnos ya Pero Esto lo vamos a hacer En el siguiente vídeo Vamos a ver Una serie de utilidades Que quiero que conozcáis Vale Bueno Aquí ya en PVD Ya habéis visto Load sector Yo os recomiendo Que dejéis esto Tal y como está Vale Porque las otras configuraciones Sinceramente no me gustan A mi por lo menos Pero si no Podéis venir aquí A load Y aquí podéis elegir Todos estos Vale Y todo esto pues irá cambiando Distintas cosas Que no os puedo decir Cuáles Porque aparte Que es un tutorial Muy básico No se No os recomiendo cambiarlo O sea Vale Yo este es el que Mejor veo Los colores Y el contraste Y luego para ver los aviones Es mucho más fácil De identificar Bueno Vale Que me quedo sin voz Entonces Vamos a ver Pues aquí en PVD Lo siguiente que tendríamos Que ver interesante Serían las opciones generales Que tendríamos que poner Pues Como queremos que se vea El color de la parte De las partes estas Que como os digo Esto ya os recomiendo Que lo dejéis Todo como está Porque mira así Como se ve Así se ve mucho mejor Vale Luego aquí El PVD options Vale Esto si que es importante Vale Esto es El rango de visibilidad De los aviones Que queremos ver Vale O sea Si ponemos 120 Pues veremos Todos los aviones Que están en un rango Vale Circular O sea En radio De 120 Millas Nauticas Yo siempre lo tengo 60 Porque es suficiente Vale Aquí La altitud A la que queremos Ver los aviones Vale Esto ponerlo así Vale Poneros así Y ahorras Ahorraos Ahorraos Joder Ahorraros Un problema Vale Porque si no hay veces Que igual no veis aviones O algo Ponerlo a tope Como está aquí Vale Luego Aquí La distancia De interceptar Pues aquí esto ya Os lo ponéis un poco Al gusto Vale O sea Esto también depende De vuestro gusto Yo os recomiendo Que probéis Pero si queréis Yo os Mientras estoy aquí Podéis pausar El vídeo Y dejadlo Como lo tengo yo Porque así Yo la verdad Que me Organizo muy bien Vale Vale Pues aquí Si solo pausáis Y lo ponéis así Vale Luego tendríamos También por aquí Las opciones Del Combox Aquí Las frecuencias Que queremos tener Vale Si ponemos 3 Aquí nos va a aparecer Otra frecuencia Vale Estas son las frecuencias Que esto hablaremos Luego Vale Más así Cuando hablemos Del Combox Yo siempre tengo 2 Bueno Vale Esto es AutoAccept Vale Entonces AutoAccept Significa Que si cuando nos transmitan Por ejemplo Si estamos de torre Y el tráfico Llega a punto de espera Y el de tierra Nos lo envía Si tenemos que Confirmar Que queremos Que nos lo pase O no Por eso yo os recomiendo El AutoAccept Siempre Porque si no Hay veces Que se os puede equivocar O cualquier cosa Esto Dejadlo así La letra El tipo de letra Todo Vale Esto es como viene Por defecto Si no me equivoco Y está perfectamente Vale Bueno Y bueno Pues Perdón En PVD No nos quedaría Nada más El ATC Box Options Vale Aquí queremos poner O sea Esto es El ATC Box Es esta Vale Pero claro Esto Por ejemplo Os explico Para que es esta Vale Si por ejemplo Estamos en Palma Torre Y se conecta Palma Ground Nos va a poner aquí Que se ha conectado O sea Pondría Lepa South Ground Y nos pondría La frecuencia Vale Pero que pasa Si quitamos aquí todo Nos van a salir Todo lo que está conectado Vale Todo 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 Lo que está conectado Ahí vao No sé si tiene un rango O no Entonces yo por eso os recomiendo Que si vais a controlar En España O en vuestro país Pues que empecéis Que pongáis Únicamente Por lo que empieza Vale Porque todos los países De España Pues empiezan Por Lima Echo Los de Colombia Si no me equivoco Sierra Filo Pues ponéis aquí Lima Echo Sierra Filo Lo que queráis Y aquí Así en el ATC Box Solo saldrán Los Lima Echo Porque tampoco os interesa Tener más Simplemente Las estaciones Colindantes O sea Si que estáis en Madrid Sierra Pues tener Madrid Torre Vale Para poder pasarlo Saber la frecuencia Etcétera Y saber que está conectado Y eso Vale Y nada más Vale Y bueno Pues en el Perdón En el PVPD Pues No habría nada más importante Además Dejando todo por defecto Os recomiendo Vale Vamos a pasar al Convox El Convox Es la Es Nos va a dar la vida Vale Porque aquí Lo que vamos a poder hacer Vale Me va a conectar Como Madrid OBS Esto ya os lo explicaré Más adelante Pero simplemente Para que Podáis verlo Bien Vale Entonces Vamos a ver si tenemos Aquí tenemos un tráfico Vale Entonces Aquí en este tráfico Madrid Lo que tendríamos que hacer Vale Sería Aquí lo que podríamos hacer Sería Simplemente Con los que os quiero explicar Hoy Vale Porque luego Claro Tendríamos que poner Toda la altitud inicial Y todo Pero Como No estamos conectados Como controlador Como veis No podemos hacer nada Por lo que todo esto Lo más importante Ya os lo explicaré Más adelante Vale Entonces Simplemente Me quería conectar Para que Con el convox Así lo que podemos hacer Es mandar un chat Mensaje privado Vale Si queréis enviar un mensaje Yo no voy a mandar ninguno Porque Bueno Claro Y luego También podríamos mandarlo A una torre Por ejemplo Si estamos en Madrid Ground Y queremos preguntarle Algo a Madrid Torre Pues chat Y ya está Y ya hablamos Vale Esto es lo que quería Enseñaros Conectado Porque si no No podríamos verlo Luego aquí Como veis Está todo esto Que ya lo miraremos Más adelante O sea Más adelante En la segunda parte Vale Y bueno Y todo esto No lo miréis de momento Vale Porque todo esto Es mejor verlo Cuando estemos conectados Ya en serio Me voy a desconectar Para que no salga nada Ignorearos Vale Aquí en el ATIS Pues bueno Esto sería poner Para poner las pistas De despegue Aterrizaje Las altitudes de transición Vale El transition level Si tenemos voz Nuestra posición Y los rimmarks Vale Que esto Bueno Pues ya lo Miraremos Todo esto En el tutorial De como usarlo Cuando estamos conectados Vale Porque esta es la parte 1 Que básicamente Es el como instalarlo Vale Y bueno Y luego ya tendríamos Por aquí Todo esto Si queremos Esto es Muy intuitivo Simplemente Si queremos ver Las pistas Vale O sea Los rumbos de pista Vale Todo esto Vale Si queremos ver Los board Los tráficos Vale Esto es la testa De tráficos Board NDB Vale Yo tengo todo marcado Los fix Las frecuencias Que tiene por ejemplo Esto es un board Puede ser No tengo ni idea Vale Y además Y además También Si Claro Esto si cada stand Tuvía su frecuencia Pues aquí saldría Vale Que más Luego aquí si queremos ver Las Calles de rodaje O sea Los nombres De las calles de rodaje Y los parkings Esto Tenedlo siempre Por favor Vale Esto que era Esto No me acuerdo Vale Las aerobías De baja altitud Para ver Pues las aerobías De baja altitud Que tenemos Las puedo marcar O desmarcar Y lo mismo Con las de alta Las de Cota alta Vale Las puedo marcar Desmarcar Todas Lo que queráis Bueno Luego aquí Podríamos poner Las shifts Vale Que esto Hay que hacer Una cosa Para ver Una shift Como veis Si lo seleccionamos No pasa nada Tendríamos que darle A shift Y shift Vale Y aquí ya nos va a salir Todo el sector De De El sector De Madrid Vale Entonces Pues aquí podríamos poner Yo que me sé La shift Nocturna De la 36 derecha Y como veis aquí Ya nos salen Todas las shifts Si lo quitamos Pues no nos salen Y si lo ponemos Salen aquellas Que tenemos Asignadas Vale Y aquí bueno Pues si queremos Ir al avión Pero esto sería más Para la parte de aproximación Y todo ¿Vale? Al principio Que solo podemos estar En tierra y torre Pues no No merece la pena ¿Vale? Ya también En el siguiente vídeo Hablaremos de rangos De los rangos Que tenemos Y de las posiciones Que podemos tener Y bueno Y lo mismo sería Con start Venir aquí Seleccionar La start que queremos Y de la pista Y del aeropuerto Y luego cuando le demos aquí Ya saldrá Vale Estos son los zooms Que queremos hacer Las memorias zoom ¿Vale? En un principio Nos saldrá así ¿Vale? Entonces Si por ejemplo Queremos tener Uno Para la T1 De Madrid Que es esta Tendríamos que darle Ponernos Donde queremos Que esté Preestablecido Darle a shift Y al Z1 ¿Vale? Entonces Vamos a asignar Luego también Pues para Por aquí Para esta parte Que es un aeropuerto grande Pues otra vez Shift Y al zoom 2 A la memoria 2 Entonces Entonces Imaginaos Que estamos Lleando por aquí Y estamos Traceando Y queremos ir A la T1 Venimos aquí Y ya sale O a la otra parte Al resto del aeropuerto Venimos aquí Y ya sale ¿Vale? Esto serían Las zoom memory ¿Vale? Y bueno Pues todo esto Ya nada Esto ya Esto no es nada Relevante ¿Vale? Y por último Vamos a venir A ver El comb box Un poco más Detener ¿Vale? Esta Vamos a poder Esto como ya os he dicho En las opciones Del comb box Vamos a poder tener Dos o tres Una o dos O tres frecuencias Yo os recomiendo Tener dos ¿Vale? La primera Sería para La frecuencia Que estáis ocupando Por ejemplo Si estáis en palma torre Que es 118.3 Pues tendríais Que poner Esta Si por ejemplo Nos conectáramos Con palma ground ¿Cómo cambiamos La frecuencia? Vale Pues es muy fácil Tendríamos que poner La doble barrita Inclinada Esta ¿Vale? Y 121.7 Que es la de palma ¿Vale? En este caso Si queréis ver Poner Aquella otra Pues buscáis Y la ponéis ¿Vale? Y ya como veis Se cambia Y aquí ya veis Solo los mensajes De esta frecuencia Y luego Como segunda frecuencia Puedes tener Unicom ¿Vale? De 22.8 Para ver los tráficos Que pueden estar llegando Las intenciones Para organizarte Un poquito mejor ¿Vale? Bueno Luego aquí Tenemos El metal Que esto ya lo veremos Cuando estemos conectados Porque si no Ahora como veis No se ve Nos podemos conectar aquí Y ya nos podría salir Esto además Lo tengo que mirar Porque no me acuerdo Muy bien Sería Así ¿No? A ver Si queremos quitarlo Así Y si queremos ponerlo Pues Limaycomaydelta Y lo sumamos ¿Vale? Bueno Simplemente era para enseñaros esto ¿Vale? Esto en Word Esto pues no vais a utilizarlo apenas ¿Vale? O sea Esto no se utiliza nunca El ATC ¿Vale? Esto sí que es bastante importante ¿Vale? Porque si por ejemplo Sois palma torre Pues tendréis que poner aquí Open ¿Vale? ¿Vale? Porque claro No estoy conectado Y si vais a cerrar Pues close in 10 minutes O directamente close Simplemente pues para que sepan Vuestro alrededor Lo que vais a hacer Lo que estáis haciendo Bueno Y luego aquí está el broadcast Que esto es Si se sale algún examen de IBAW Pues Os saldrá aquí Y por último MSG ¿Vale? Los mensajes que te envía El propio servidor de IBAW Pues aquí de momento Me envía solo Que soy ATC Con AS3 ¿Vale? No AConnect Online and Connected Y aquí nos saldría Si nos transcribieran algún tráfico Nos pondría por ejemplo Si Palma Tierra nos Transfiere un tráfico A Liberia 111 Pues nos pondría algo Así como Eh Eh Lepa Ground Eh Te ha transferido Eh A Liberia 111 Y aquí te lo indico ¿Vale? Y cuando recibís Recibáis un nuevo mensaje Como veis Si yo me conecto Pues Se pondrá La ventanita esta Eh Correspondiente En ¿Vale? Bueno Pues esto ha sido Todo lo básico Espero que os haya Servido Y que Nos hayáis liado Lo podéis volver a ver Todo ¿Vale? Es gratis Y si tenéis alguna duda Pues me la podéis poner En los comentarios Y yo Os la responderé Sin ningún problema ¿Vale? La parte 2 del tutorial Pues la intentaré Tener también esta semana No os prometo nada Porque estoy ya Bastante petado O exámenes Pero bueno Entonces Pues hasta aquí La primera parte Recordad La segunda parte Ya nos conectaremos Configuraremos El actis Y todo eso Con que bueno Pues de momento Nada más que decir Espero que os haya gustado Esta primera parte Recordad que tendréis Todos los links En la descripción Cualquier duda En los comentarios Y bueno Pues espero que os haya servido Gustado Con que hasta luego Adiós